Ambientes laborales inclusivos por el derecho a un trabajo digno para todos y todas. Todos aportamos a un ambiente laboral inclusivo. ¿Sabías qué? Hacer de la orientación sexual o de la identidad de género un prejuicio para calificar su trabajo. Entre otros comportamientos que se han naturalizado, promueven la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los ambientes laborales. Mi nombre es María Victoria Líctora Parales, tengo 23 años, soy víctima de conflicto armado, mujer transgénero, actualmente estudio Derecho. Gracias a la estrategia de Ali, estoy en la Personería de Bogotá, en donde también buscamos promover los espacios inclusivos a las personas transgéneros. Aquí en mi espacio, en mi lugar de trabajo, es un espacio libre de discriminación, respetuoso y armonioso, que buscamos trabajar para generar cambios estructurales y cambios sociales en Bogotá. Mi nombre es Tara Elena Arias, soy una mujer transgénero de 51 años. Laboro en la Personería de Bogotá, en un ambiente muy inclusivo, dada la estrategia Ali y la política pública LGBT. Con anterioridad, trabajé en integración social durante 7 años. Hemos logrado estos espacios con nuestra incidencia, con nuestra presentación, abriendo puertas a todas aquellas mujeres transgénero que estamos saliendo del ejercicio de la prostitución y dignificando nuestra vida, porque de eso se trata, marca la diferencia. Con nuevos modelos, nuevos estándares de vida, dignificándonos a nosotras mismas y a nuestras vidas. Para ser una persona incluyente, el aspecto físico erradamente se asocia con ciertos estereotipos y comportamientos. Evita emitir juicios y evidenciarlos con tu actitud.